Pachamanca, ¿de qué? ¿Cuántos sabores han hecho, mamitas? De dos clases, no. A ver, ¿qué clases? ¿Qué clases? Chancho y pollo. Ahí hay el cuchi y el pollo. Dos sabores para el día de hoy. ¿Carnero también hay? No, no, no. Carnero no hay, no alcanzó presupuesto. ¿Yanabí con qué se lo hubieran puesto, pues? Ah, ¿verdad, no? Habíamos olvidado, pues. ¿Yanabí? Ya. ¿Cuánto? La pierna del toro no me han hecho. La pierna o el runto. El runto del toro. Estos son para las santiagueras. Estos son para las santiagueras. Estos son para las santiagueras. Marta o el runto. El runto del toro no me han hecho. Bien, amigos, iniciamos el campeonato de la familia mexicana en la tierra del linda de Chiquitambo. Chiquitambo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ese vapeaíta, mami! ¡Vapeando, vapeando! Ahí, ahí, ahí. ¡Ese vapeaíta, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Esa botecita, esa botecita! ¡Esa botecita, esa botecita! ¡Esa 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 botecitas! ¡Esa botecita! ¡Esa botecita! por papá Walter y por sus hermanos todos presentes por el famoso Chavito más conocido por Ronnie viene donando la orquesta gracias a él viene la orquesta Flamantes de Oro la orquesta Flamantes de Oro gracias, gracias Chavito empezamos mis amigos a bailar, a gozar para Mérida para Mérida Romero Quispe nunca más Santiago bailamos al tóxico le está llamando al tóxico bailamos, bailamos vamos la santiagera a qué hora bailas, a qué hora bailas muevete, muevete, muevete como anoche que bonita santiagera que bonita santiagera está vendida de hoy ya vamos ya vamos ya vamos vamos nos vamos mis amigos rumbo al cementerio a visitar a nuestros queridos difuntos que en paz descanse que están esperando que están esperando vamos ya ahí están las chicas las santiagueras hermosas cuantas solteritas habrá hoy día con cuantas me quedaré y me perderé esta noche ¿qué están esperando? al tío mayor al patriarca ¿dónde estará el tío? ¿dónde estará el tío? ¡bailamos con chicas! por favor mueve, mueve el escaleto un día dos milas tienen que ver a ver esta bailadita esa movidita ¡Qué bonito! Desde la tierra linda de Chutambo Pasos Ahora sí, ahora sí está moviéndose ¡Esa vueltecita, esa vueltecita, mami! ¡Esa vueltecita! ¡Como anoche, como anoche! ¡Muévanse, muévanse! ¡No se mueven! ¡Aca sí! ¡Esa vapeíta, mami! ¡Aprendan, chicas! ¡Aprendan, aprendan! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, papi, esa vape ahí está! ¡Ajá, ay! ¡Casi, casi como yo! Las santiagueras me están haciendo quedar malas, mujeres ¿Por qué no bailas, mami? ¡Muévete! No te hago bailar, si no, venga ¡Así! ¡Muévete, muévete! Recién estamos empezando, mis amigos Ya se viene, ya se viene lo mejor ¡Me hace canso nuestro! ¡Gracias, orquesta! La orquesta también ya se canso ya Para Eduardo Manuel González Saludos desde Chimpote ¡Gracias, Eduardo! ¡Gracias, Eduardo! ¿Dónde es el cementerio? ¡Nos vamos! ¡Un kilómetro va a caminar! ¡Guapeada, guuapeada! Siempre los varones arriba, abajo las mujeres, ¡abajo las mujeres! ¡Guapea, guuapea! ¡Abajo las mujeres siempre! ¡Abajo las mujeres! ¡Y encima los varones! ¡Ale, arriba los varones! ¡Ale, arriba los varones! ¡Evelyn, Quilpa, Quisque! ¡Saludos desde Chincha! ¡Alcides García Cortés! ¡Desde Puno a Alley! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos, santiaguera! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las santiagueras? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, familia! ¡Familia Quilca! ¡Aúno! ¡Aúno! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Aúno! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aúno! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Como anoche! ¡Muévelo, muévelo! ¡Es la orquesta, mis amigos! ¡Flamantes de oro! ¡Aúno! ¡Aúno! ¡Suscríbete! ¡Flamantes de oro! ¡Flamantes de oro! ¡Flamantes de oro! Sombreros arriba Sombreros arriba La única chica que vale la pena ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, sí! ¡Esta muchacha, sí! ¡Guapando, guapando, Santa Elena! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oye, Santiago, no te escapas. ¿Puedo pasar para abajo? ¿Puedo pasar para arriba? ¡Claro, mamá! Pagan, pagan peaje para pasar. ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡A uno! ¡A uno! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A una! ¡Para ti, para mí, para el mundo! Estas chicas sí, no como las que están atrás. Las de atrás no pasa nada. Esa es la peita, mamita, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Santiago! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Hola, hola! Para Raúl Vázquez Jurado, desde Lima, Lurín. Gracias, Raulito. Gracias. Nos vamos, nos vamos, bailando, vapeando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En serio, te busco y no encontrarte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya están acitadas! ¡La clima! ¡La clima! ¡Todo que choco! ¡Aaah! ¡Todo que choco a bien! ¡Muy bien! Si así es cierto, si así es cierto, te pido que nunca te abandones. Muchos dicen, muchos hablan, que tú te has ido. Si así es cierto, si así es cierto, si así es cierto, si así es cierto. Yo, Cristo de Quirca, doncito de Dios, en el brazo mío estamos juntos. Así es mi hermana, Justina Quirino Torres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a visitar a su querido hijo! ¿Cómo se llama tu hijito para mí? John Roosevelt Quispe, Quilca. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a visitar a Johncito Quispe, Johncito Quilca! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! John Roosevelt Quispe, Quilca. Para ti, en el cielo, derrama tus bendiciones. Para tu querida mamita. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 A toda la familia que está presente, gracias que me acompañan acá en el cementerio de Chiquitambo de mi hijo Sertumba, John Roosevelt, Quispe Quilca. Si encuentras, siempre, todos los años vamos a visitarle, así el costumbre de la familia Quilca. Gracias, vamos a servirnos familias de voluntad. Todos vamos a servirnos, gracias, es todo mi saludo y le agradezco bastante acá a todos mis sobrinos, familia Quispe, de toda mi familia, que están mis hermanos, mis hermanas, mi papá, mi mamá que se encuentra acá en mi lado. Gracias, gracias, es todo. A ver, tres presentes por John Quispe, John Quispe Quilca. John Quispe Quilca, presente, John Quispe Quilca, presente, gracias, familia. Hey, estamos en el cementerio de la familia Quilca, Quilca Romero. Para ti, Johncito Quispe Quilca, en el cielo. Esa guapita era tu, mamá. Una guapita, mami. Manda un saludo para mi hija. Quispe Quilca, por Trapiche. Con sus compadres, Mario Flores. ¿Dónde, dónde, dónde? Por Trapiche Lima. Ay, ay, siempre por la capital Lima. Trapiche. ¿Cómo hice? Trapiche. 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 Te estoy. ¡Gracias! 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 ¡Ese va piedita, papi! ¡Gracias! ¡Aprendan, aprendan muchachos! ¡Aprendan! ¡Bailando, bailando! ¿Por qué no bailan, chicos? ¿Por qué no bailan? ¡Bailando, bailando! ¡Santiaguera, santiaguera! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a resistir a otro camino! ¿Dónde es, mami? ¿Dónde es? ¿Acá? Ahí, allá ¿De quién es, mami? Para la mamita Justina Quilca Torres En el cielo, derrama tus bendiciones Para la familia Quilca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Más cariño, más cerveza para la familia Quilca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Con la familia Quilca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A ver ¡Vamos, Santiago! Esta noche me pierdo contigo, Santiago Baila, 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 baila Baila, baila Baila, ya, tí, zapatea, zapatea Ya está, Xinka, ya creo No quiere bailar Ya, tú baila su reemplazo, tú baila, tú baila Ahí está, ahí está parejo ¿Qué más quieres? Ahora sí Písale, písale como anoche Písale, písale como anoche Písale, písale como anoche ¡Añadio! 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 Ya no jala las mujeres Ya no jala las mujeres Que llame, que llame a su hermana Que llame a su hermana ¡El zapato no escucho nada! ¿Qué va a sonar, pues? ¡El zapato, el zapato! ¡No escucho nada! ¡El zapato, el zapato! Las chicas tardonas, ahora que bailen Ahora, pues, ahora Chicas, por favor, bailen Baila, pues, mamacita Sí, sí, sí Baila, baila Hazle bailar, papi No quieren bailar Llegan tarde y no quieren bailar ¿Están tranquila, vivo? Sí Buenos días, buenos días A uno, producción está A uno, por favor A uno, por favor, baila, con el cachero No, por favor ¡Vale, tú, la cuesta! ¡Vale, a ver! ¡La supa! ¡Vale, a ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Las hermanas, codiciadas ¡Nuestras hermanas! Pero los varones siempre abajo ¡No pueden! ¡Oye, oye! ¡Napel varón! ¡Añigo! ¡No estás haciendo mal! Ya, segundo round, segundo round. ¡Eso es una guapera! ¡Eso es una guapera! ¡Ya llame! ¡Ya llame! ¡Ya llame! ¿Las mujeres también dan pena? ¡No bailan! ¿Cómo se gozan las mujeres? ¡Eso nomás se va a llevar muriendo! ¡Ay, ay! Hoy es cuando mamita! Salucha, salucha Sírvete, sírvete, pero Sírvete ¿Ya te has cansado, papi? Así es Nada cae mal a los hombres, pues A ver, papi, esa guapadita Aprendan, aprendan, aprendan ¿Por qué no bailan? ¿Por qué están renegando? Ay, mamita, yo tengo una cacharrita, mi amor Ya, ya ¡Ya! ¡Va acá! ¡Va, vami, vamos! ¡Mueve, mueve como anoche! ¡Muevelo, muevelo como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Solteritas, solteritas Las solteritas, por hoy día ¿Cómo va a ser? Por hoy día nomás Por hoy día nomás, por hoy día nomás Yo soy el de mi contra Casa Nomeyasa No te vas a creer que se hizo No me vas a creer 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 Oteritas Las viejitas Otteritas Las viejitas Las viejitas Las viejitas Así gozan Las viejitas Así bailan Quiliposa ¿Cómo va a Peter? Mango, mango, terremango Eso fue ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Flamantes! ¡Flamantes de oro! 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 ¡Vamos, Santiago! Sin llorar, sin llorar, ya vamos, ya vamos, ya vamos, calentando la garganta, acá están las Pinkies, las Pinkies de Santiago. ¿Dónde estarás? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, oye! ¡Machos, machos! ¡Macho menos! ¡Macho menos! ¡Para él, mi linda chiquillo! ¿Cómo está la vida mientras se activa? ¡Claro que sí! ¡Oye, ¿es cuándo? ¡Esa lucha, Nacho, Villanueva! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Es que la vida... ¡Claro que sí! Acá está mi santiaguera, la Mireia ¡Vamos Mireia! ¡Lucho, Lucho! ¡Vaya esa vapeadita mami! ¡Vamos a practicar más rato! Ya se viene, ya se viene la vapeada ¡Vamos, Arjito Chávez! ¡Para Griset, Yauri, Inga! ¡Vamos, Arjito Chávez! ¡Lucha, Lucha! ¡Por la lucha! ¡Esa vapeadita mami! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te quiero ver! ¡Baila, baila! Acá está la santiaguera, me reclamas ¡Grábame, grábame que voy a bailar! ¡Ahora pues! ¡Sírvete, sírvete mami! ¡Leno, lleno! ¡Leno, lleno! ¡Ja, ja, ja! ¡Lel Nacho de Marrino! ¡Nos años que vean! ¡Kinkerirk está todo bien! ¡Ey, ey! 000 La familia Kilka toma así Así se toma la familia Kilka ¡Ay! ¿Por qué no bailan? ¡Bailamos! ¡Ey, ey! La orquesta, flamantes de oro. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! Para Carlos Castillo Segama. Desde el Incai, Huancabelica. Tierra del Mercurio. Gracias. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos, mamita! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡Pero, papias, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Baila, baila nomás! ¡Baila nomás! ¡Balta, balta, baltecita! ¡Falta, falta la camisa! ¡Sí, güey! ¡No llegó! ¡Se quedó, se quedó la camisa! ¡Baila nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailamos! ¡Pasamos! ¡Bla nomás! Sírvete mami, sírvete Salucha, salucha A ver, a ver, ¿cómo hice? Canta, canta Una chiquita nomás Ya baila, baila Esa vueltecita mami, esa vueltecita Va por acá Para Vicky Miranda Mercado Desde La Oroya Para el chico más guapo de la orquesta Los flamantes lloran ¿Quién será el chico más guapo? El garinista, el tigero El violinista, el violador ¡Vamos! ¿Cómo hice? Cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Cántalo, mami, cántalo Ay Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en la vida El cariño de un amado Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en la vida ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Bailando, costando, vueltecita ¡Ese bopeadita ya te lo aprendiste! ¡Bailando! ¡Salucha, salucha con la rincochera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bailando, bailando! ¡Bailamos, bailamos! ¡Guapeando, mami! ¡Guapea, guapia! ¡Guapean, guapian! ¡Guapea, mireia, guapia, guapia! ¡Guapea, guapia! ¡Vamos! 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 Ahora, nos venimos a visitar al papito Feliciano, Quilca Castillón, en el cielo. ¡Ay, ay, ay! Nos vamos en los solteros. ¡En los santiagueros! ¡Vamos, santiagueros! ¡Gracias! 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 ¡Voltita, voltita! ¡Otra voltita! ¡Guapeado, me guapea, guapea! ¡Guapeando! ¡Una guapeadita, por favor! Ya te escuché guapear, si lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! Una mala 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miraya! ¿Haberte un mami, guapea? No, no sé ¡¿Y a tú?! ¡Gracias! ¡Gracias, grepeá! ¡Gracias! Oye, ¿haberte un mami? ¡A ver tú, prácticamente! ¡Vuelta! 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 ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos, Santiago! ¡Esta noche me pierdo contigo, Santiago! ¡Bailamos, bailando! ¡Baila, mami! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Esto! ¡Veste, guapita, papi! ¡Baila, baila! ¡Ey, ey! ¡Vamos por acá! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Casi, casi como yo! Es la orquesta Flamantes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bailamos Vuelta, mami, con ganas, con ganas Vamos, papito, vamos Salucha, papi, salucha, salucha Esa guapita Vamos, Jorgito Chávez Ay, 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 ay Bravo Gracias, gracias, gracias Ay, ay Vamos, vamos Sombreros, arriba Sombreros, arriba Ay, ay, ay Vamos, Santiago Vamos, Santiago Vamos, vamos Con ganas, con ganas Muévelo, muévelo como anoche Ay, ay, ay Ay, ay So, so, so Eso sí Bacasa Que pasa, algo así Vamos, chicas Vamos, chicas ¿Qué está pasando, muchachas? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos Vamos, chicas Vamos 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 Con chiquitambo Venino Can Changia Torres Ahí están Los muchachos De la orquesta Flamantes de oro Prestigio nacional ¿Qué está pasando, muchachos? ¡Vamos! ¡Familia! ¡El canto! ¡Ven ahí! ¡A uno! ¡A uno! ¡A mí, cómo baila! ¡A uno! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Cómo baila! ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡A banca! ¡Herranza, herranza, se viene! ¡A banca! ¡Curazado! ¡A banca! ¡Aca, por Cristo! ¡A banca! ¡Arriba! ¡Varones! ¡Arriba! ¡Varones! Para Mari, Mallorca, Camayo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicas? Eso sí, eso sí Muévelo, muévelo como anoche Muévelo, muévelo como anoche Muévelo, muévelo como anoche Muévelo, muévelo como anoche Nos vamos con los animales Se viene la gran herranza Sin tachico Ya vamos, ya vamos Vuelta, vuelta, vuelta Santiaderos Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Oye, oye Vamos, vamos Con ganas, con ganas No hay señal No hay señal, se corta, se corta. Ya será sin un mayor. Guapeo, guapeo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, guapeo, guapeo. Bailando, bailando. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? A la casa. Vamos a la casa de la familia chica. Ahí hay, se viene el almuerzo. Ya me está dando hambre. ¿De la familia Quilca? Claro que sí, de la familia Quilca. Vamos, vamos, a la casa. Ahí vienen los santiagueros. Nuestros patrones. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Yay! Mi casa. Vamos, la familia Quilca. Quilca Torres Quispe Quilca Quispe Quilca Vamos, vamos Santa Veras Vamos Ella Vamos Desde la linda tierra Vamos Vamos Permiso, permiso, permiso. Ya están cansados ya. ¿Cómo que cansados? Ya no jala, ya no jala. Vamos, vamos. La muestra, la muestra. Ya no jala, ya no jala. Despacio, despacio. Ya no soplan, no subidas. Las mujeres ya no suben, ya no pueden. Salva, las mujeres. No están acá, no están acá. Ay, ay. Vamos, vamos, Jojito Chávez. Para la familia Quisbe, Quilca. Quilca Torres. ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Vamos, vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! Sombreros, arriba, sombreros, arriba, sombreros, arriba, sombreros. ¡Baila, baila, baila! Este padrino, este pastor. ¡Ay, ay! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está tomando su refresco. ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Ese negro, ese negro! ¡Ese negro, ese negro, ese negro! ¡Ese negro, ese negro, ese negro! ¡Esto es muchacho, sí! ¡Ya se cansaron, ya se cansaron! ¡Ya se cansaron, ya se cansaron! ¡Ya no jalan, ya no sube! ¡Las mujeres ya no jalan! ¡Las mujeres ya no suben! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa voltecita, voltecita, voltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué hermosa Santiagoera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Las chicas de negra! ¡Las chicas de negro! ¡Santiaguera! 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 ¡Viva el burrito! ¡Viva el burrito! ¡Viva! ¡Eso! ¡Eso! Los pasitos prohibidos 2022 ¡Pasitos! ¡El burrito sabroso! Vamos burrito sabroso